Hola chicas, buenos días chicas, ¿cómo están? Miren, yo compré esas pelotas, miren, yo creo que sí las conocen esas pelotitas. Las compramos porque se nos ocurrió ponerle a las patas de las sillas de la mesa una pelota de estas porque se nos estaban raspando mucho el piso. Y pues no sé si ustedes han visto las que venden en la hondipo unas basecitas que se les quita el tape y se les pone pues abajo así a la pata de la silla. Pero esas no nos funcionaron, se les caían a cada rato, se les despegaban a cada rato y pues ya nos desesperamos porque el piso se estaba rayando muy feo de aquí del área del comedor. Y se nos ocurrió comprar esas pelotitas, miren, y hacerles un hoyito, así miren, hacerles un hoyito, bueno yo se los estoy cortando y metérselas porque no vemos otra solución y pues no queremos que el piso se nos siga rayando. Y esa es la idea que se les ocurrió, a lo mejor no es tan buena porque mis hijas dicen que parece salón de escuela con estas cosas metidas en las patas. Este, no sé si han visto en los colegios, pero aquí, este, la mayoría de los salones tienen estas gomas metidas por lo mismo para que los niños no raspen el piso. Pero como yo las miraba muy fosforescentes, muy este, el color muy llamativo, les quise poner un poquito de, de barniz, miren. Este yo lo tenía, nosotros ya lo teníamos aquí, este barniz, es por eso que se me ocurrió ponerle este porque es lo que tengo aquí a la mano. Pero, pues si a ustedes les gusta la idea, pueden usar otro tipo de, de pintura para, pues que no se vea muy fosforescente. Pues es la única manera que se nos ocurre y siento que van a durar porque son muy macizas. Bueno, miren, pues yo lo hago de esta manera, miren. Lo pinto de esta manera, así. Y ya no se va a ver tan, tan fuerte el color. Muy llamativo, dirían mis hijas, ya no va a parecer salón de escuela, sino que ya va a este, camuflar con la pata de, de la silla que es color madera. Miren, ya, ya no se va a ver muy, muy fuerte. Y, el caso es que no se siga raspando el piso, le digo a mis hijas, no importa que, que no se vean bien, pero, pues es la única manera de que, que, que pienso que no se van a seguir cayendo. Porque, como les digo, compramos este, en la Juntipo, las basecitas que, que venden para, para ponerle abajo a los muebles, a las salas, a los refrigeradores. Pues, supuestamente, para que no raspen el piso, pero, este, no, no, no funcionaron esas cosas. Se seguían cayendo y le seguíamos poniendo y se volvían a caer otra vez. Y, pues, se nos ocurrió, se nos ocurrieron esas pelotas. Hay, este, como ven ustedes, díganme si tienen otra idea, que sea mejor y no estas pelotas. Pues, miren, yo ya se las puse, o sea, la mayoría de las sillas, miren, ya no se ven tan, ya no se van a poner tan fuertes. En el piso, pues, es madera y se me estaba rayando mucho. Miren, yo se los voy a poner a esta. Déjenme, las pongo aquí para que no se me vayan a caer. Miren, yo se los voy a poner a esta silla. Miren, mira, si, si escuchan, raspa. Y, pues, ya me fastidió estar escuchando cómo raspan el piso. Y el piso no tiene mucho que nos lo pusieran. Entonces, prefiero que se vean un poquito así, que no les guste a mis hijos, a que se siga rayando. Pero, miren, así ya los puedo jalar con confianza, ya no se me, ya no se raya. Cómo ven, ay, díganme en los comentarios si tienen otra idea para, pero yo pienso que quedaron muy bien. Miren, ya la bola no se ve tan, tan llamativa. Ya camuflaja un poco con el color de la silla. Ya no se ve tan mal. Bueno, pues, yo les quería compartir esta idea que, que se nos ocurrió. Ay, si les gusta, pues, déjenme un like, un comentario. Y, y si tienen otra idea para que me la compartan, díganme, ya que tengo también más sillas de ahí, de la barrita que le quiero poner. Y, por lo tanto, pues, siento que estas me sacaron de un buen, de un buen, de un gran problema, porque ya se me estaba rayando mucho el piso. Bueno, espero y les haya gustado esta idea que yo tuve. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.